¡Bienvenido! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Sala! ¡Sala conmigo para todos ustedes! ¡Que comience la joda! ¡Que comience la alegría! ¡No va! ¡Suena y suena la acordeón! ¡En paraje de Santiago! ¡Un chamamero de estocón! ¡Vos de Sosa pidiendo canchas! ¡Un chorro de volantes caballos en la alambrada! ¡Ya lleva la paisanada para brindar sus alagos! ¡Y el conjunto está tocando para la fe! ¡Viene despejado! ¡Acepta, acepta, acepta, en San Pocayo, más! ¡Comenzó la joda aquí en Pocayo, Santiago del Estero! ¡Y aquí, aquí llegaron los chalas! ¡En una noche más! ¡Hacemos la apertura de fin de semana! ¡Señoras y señores, buenas noches, mi Santiago del Estero! ¡Aquí comenzó la fiesta! ¡Aquí comenzó la joda! ¡Desde Ayantulia, Santiago del Estero! ¡Aquí llegaron los chalas! ¡Llegó el chamamico delizado! ¡Aquí está la banda! ¡Venga, venga, venga, venga! Buenas noches a todos Buenas noches Pinto, a la gente de Pinto, buenas noches A la gente de Casares Ahí estamos, la gente de Rosario Buenas noches, la gente de Rosario, buenas noches Señoras y señores Allá me voy, Río Viejo Arriba la gente de Rosario, buenas noches Buenas noches, Pinto, Santa Fe En vivo Se armó la coja, se armó la fiesta Quiero llegar la colonia dura Cerquita de Númeras Ahí me esperas Eso Pobre este hino de cien peludos Y estaba atrapado de tierra Hacenla girar Hacenla girar No vamos a cantar Imaginariamente Señoras y señores Como es habitual Vamos a cantar Rato de las Madres Buenas noches Todos tienen una madre Ninguna como la mía Tarde como lucecita Haciéndome compañía Que eran dentro de mi rancho Sencita como es ella Y sus hojitas se apagaron con el vulgo de una estrella Yo le pido adiós Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es un pinta cierra Si alguna vez Madrecita Usted se me va Para el cielo No me dejes Que madre mía No me dejes Que lo ruido Seguimos cantando Seguimos cantando Pero su sombra me alcanza Como bendición mi hijita Es el maje de la guarda De mi vida Que le quita Comprar el árbol plantado En el patio solariego Un retoño que el que traduce La voluntad de mi ruego Yo le pido adiós Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es un pinta cierra Yo le pido adiós Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es un pinta cierra Seguimos, seguimos, seguimos ¡Canta muchachos! De familia muy humilde Nació este paisano un día Y creció medio a los tumbos Porque así es a veces la vida Su corazón tan sufrido Pero lo alivió cantando Entonando algunas estrofas De Tarragón o los cargosos Son sus canciones famosas Sin olvidar su pasado Sin olvidar su pasado Del chayar y el arrope de Tuna Y fue glosista y cantor Del conjunto de Pandor Tuna Por ser humilde y sencillo Por ser humilde y sencillo Y abrigo frente a su rancho Juan Santillán Un amigo Y le dice Y le dice Carancho Y aceptan el sapo Voy a aceptan el sapo Y no vas Porque la noche Porque la negra Quiere joda Los charas Una vez más Escuchá Tengo que parar ¡Vamos presiando a la fiesta! ¡Vamos, cariño! Ahí va Ahí va la fiesta Todavía Porque me quiero llegar Hasta cañita Con mi amigo ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Ya tengo una flor! La fiesta Debe continuar En los más, muchachos Porque aquí Están los charas ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! Porque tengo tanto Amores Vamos a cantar Este clásico De los clásicos Estamos en vivo Amigo Matías ¡Vamos, cariño! 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 Te matan a brasas ¡Vamos, cariño! Te moví en el trocante ¿Cómo puedes olvidar Así tan fácil Que me traicionas Y grata Ya una vez La traición Es un pecado Envergonable Sin embargo Por amor Te perdoné Me rompiste el corazón en mil pedazos, arruinándome la vida infiel mujer Un juguete nada más, fui en tus brazos, y hoy me duele tu fracaso más que ayer Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma, y una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma, y una sola espina más me matará Y que siga la cola, que siga el baile Construido en carro y patas, se alza el rancho argentino Como huyéndole al camino, escondido a la distancia Demostrando la constancia de ser fiel a su destino Sus sentinelas son perros que custodian su pobreza Y la humilde riqueza de tantos hijos vivando A porte que va entregando para la patria y su grandeza Yo dejo claros recuerdos contidos en sus horcones Retazo de emociones de la vida más hermosa Unido a la simple esposa En mi progreso, mis cojiones Ay que chable de apuñado como caramelo barato muchachos Me quiero llegar a los sabios Esa mi alma todavía Llévalo a su vecino, llévalo a su vecino Aquí están los chalas Dale que se va Buenas noches Muchas gracias Bienvenidos Queridos amigos de Icaño Para nosotros es un gustazo y un placer Encontrarnos con cada uno de ustedes Además ha confiado en los chalas Para venir a ser parte de la fiesta de ustedes Aquí en Icaño Y que lindo es encontrarnos con gente de distintos lugares Que tiene nuestro bendito país A la gente de Rosario le mandamos el saludo grandote La gente de Coloniadora La gente de Añatuya A quienes le mandamos el saludo grandote Y gracias por venir a ser parte de esta hermosa fiesta que tenemos aquí La gente de Pinto, Villa Unión Estamos todos aquí Nosotros estamos arrancando esta fiesta Estamos con todos ustedes felices Vamos a saludar a Leonel A Leonel que ayer estuvo cumpliendo años así, Leonel Que nos cumpla Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Feliz Como te va Como te va En el silencio La pregunta Entre tú y yo Arriba las palmas Qué sorpresa sea la vida Encontrarte en la calle Dina Chimis Dina Mertita que estalló Te conté un poco más plata Para olvidarte y derrumbarte Te creías siempre olvidado Sin quererte equivoque ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta Entre tú y yo Oye Eres feliz Y vienes De engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió Para nuestra amiga Berta Aguante mi soñón todavía Señoras y señores Aquí en Palo Sala Seguimos cantando Arriba y caño Qué sorpresa sea la vida Encontrarte en la calle Y una chispa en mi equilibrio Y una menta que estalló Te encontré un poco más plata Te encontré un poco más plata Hay que mirarte y derrumbarte Te creías siempre olvidado Sin querer Me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta Entre tú y yo Arriba ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Porque a mi puerta El amor Nunca volvió De ti De ti Una lluvia Abraza mi rancho y tus divientos Se me mojó el jardín, también el castre de vientos Por culpa de las chupuchas y los bravos hormigeros Está goteando mi rancho, ellos hicieron los agujeros Justo ahora que estoy viejo y premiado de soledades Esto parece un castigo y he encantado de maldades Se han mojado las caronas, las cojinas y los cueros Tendré que dormir pagado junto al orjón de ladero Ahora que me encuentro solo, ya sin perros y majadas Sigue goceando mi rancho, yo pido y no me quede ganando Señoras y señores, por aquí le voy ¿A dónde? ¡Ay, Andruya! A través de la cámara En vivo En el club de Icaño Están sonando los alas Dale que seguimos Dale que seguimos Dale que seguimos Dale, dale, dale Se llama Liceo Castillo Este hermoso llama a él Una razón debe haber para que lleven su nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado a cantas, a más lento y a más sencillo Por eso Liceo Castillo Hoy te quiero recordar Para Rita, un saludo especial a la gente de bandera Vamos Rita con la orilla, avance bandera Señoras y señores, hoy estamos bailando Vamos, 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 vamos Clásicos De tanto andar en bailantas y rumbos desconocidos Se fue llenando de amigos y de sensaciones lloradas Empezó a andar mal en casa como es lógico y sabido No nació pa' ser marido, nació para la bailanta Será virtudo de gracia volver antes que amanezca Y él se duerme en cama ajena Madrugando se levanta ¡Oh! ¡Atata es! Llévala su besito, llévala su besito porque me voy ¡A Río Uchi! ¡Algo más, llévala muchachos! ¡Ey! ¡Sanobre! ¡Oh! ¡Esto tiene Santiago del Estero, eh! ¡Llévala, llévala! ¡Y dile algo al oído! ¡Campo Pacheco! Los llanos ¡Y spider! ¡Simplemente los llanos! ¡Ya se me hace que el abrazo! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Señoros y señores! Que sientes al besarlo a él Que sientes al besarlo a él Que sientes cuando estás con él Que sientes cuando estás conmigo Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está tu letrín y acá? La que yo descubrí al poder de amar Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu letrín y acá La que yo descubrí al poder de amar Cuando escucho al gato Moro Me acuerdo de Isto Saigón De don Ernesto Oscar Celaya que así allá se los llamó También a la estancia Santa Tecla La que abrigó la tradición Hoy me embarga en la emoción Al brindar este homenaje Juan Correntino Paisaje Y hasta el ilustre varón Que vive en el corazón Del sabío Paisalaje Mahiga El chanejo padre El chanejo padre El chanejo padre Un chanejo padre Y a esa vieja Ya me quiero llegar Un saludo para maíz Ahora vamos Paraguay De parte de Chichichito Ahí va ¡Aquí va a tomar vida! ¡Dale! ¡Mirá! 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 Ahí está, para Lili y Susana Creo que faltan dos más Nombrar Huguito Zarco ¿Quiénes más? Bueno, estamos en vivo Amigo Matías, está saliendo todo perfecto Bien ahí, por supuesto La gente de filmación es Matías Así que A todos, a todos queremos saludarlos Y abrazarlos, estrecharlos en un abrazo Con ese hermoso sentimiento Que nosotros llevamos en la sangre Que se llama Chamamé, por supuesto Verlos bailar a ustedes, a nosotros nos llena De gusto y placer, por supuesto A los chicos de Ramón Chávez El saludo especial Y a todos los Saludos, eh, muy bien Mi amigo Batis también que anda por ahí Vaya el saludo especial Así que a toda su banda A todos, a la gente del fondo A la gente de boletería A la gente de cantina El saludo especial, eh Así que bueno Nos queremos llegar a la gente de Córdoba A la gente de Salta Que vamos a estar el sábado Vamos a estar por allá Saludos a la gente de la pista Maylin Que está también prendida la transmisión Perfecto, perfecto Mi amigo Darío Que vamos a estar el domingo Vamos a estar por allá Así que disfrutando Con esa familia que tenemos por allá De amigos Por supuesto Que vamos cosechando A lo largo y a lo ancho De nuestra patria argentina Eh, por supuesto Santiago 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 Y desde Añatubia Aquí están los chalas Para ustedes, eh Para que bailen y disfrutan Disfruten como tiene que ser Y como corresponde La noche recién 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 comienza, eh Amigo Fabián Beltrán Señoras y señores Vamos a seguir dando rienda suelta A esta hermosa fiesta Aquí en Icaño Aquí están los chalas Aquí está Este éxito ¡Maestro! ¡Ajá! Una vez más Vamos a recordar ¡Eh! Clásico de los clásicos Del cancionero popular ¡Ah! Estos son los chalas ¿Eh? Con sentimiento ¡Eh! ¡Eh! En vivo ¿Cómo es? Es preciso que te hable Porque quiero que contestas Y el cariño que entiendo Hacia ti es veneración Como es tu hermano Y muchas veces Me acunaste en tu pecho En tu mano yo he vivido Lo más puro de este amor Hace poco me contaste La verdad de nuestra historia No tenía nueve años Cuando ella se marchó Y yo era un andenito Y te pienso que quedaba Sin el beso de esa madre Que jamás nunca volvió Ha pasado muchos años Y ya sé que todo no es Hoy me toca Hoy me toca a mí cuidarte Como ayer lo hiciste vos Es por eso que te pido Que me escuches un momento Lo que tengo que decirte Es muy triste para vos Es por eso que te pido Es por eso que te pido Que me escuches un momento Lo que tengo que decirte Lo que tengo que decirte Es muy triste para vos Es por eso que me escuches un nombre Cuando me enamoré, yo era un hombre muy feliz, hasta que con otro se fue. Qué brilloso es aquel que se siente el ganador al llevarse un viajero. Pero no sabes que esa vara ya tiene dueño. Señoras y señores, cuídame el sol, que la vara ya tiene dueño. ¡Vamos! Los alas. Escuchá y compará. Para mi amigo Casti. ¡Vamos! Ahí nomás lleva el amor, Chacho, eh. ¡Vamos! 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 ¡Solecito! ¡Solecito! ¡Me quiero llegar! ¡Ajá! ¡A Puente Negro! Señoras y señores, continuamos. ¡Continuamos! Eh, 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 eh! ¡Mirá la brasita! ¡Se viene! ¡Oh, Forrachos mirando al norte bajo el árbol blue butnero! Un caballete a la sombra para guardar el afero, que lindo es el aire del campo servirle en el pensamiento, la rilla tosta y quebracho y el grito de noche adentro. Viene la tienda balando cuando baja a la guada, un potrillo retojando desparrama la bajada, mientras un chaco en su burro va bien estrayendo el agua. De abajo al diablo en tu vida, amigo Ibasito Herrera, allá me quiero llegar a Buenos Aires. Vamos a cantar, ¿eh? ¿Cómo es? Te vas amor, si así lo quieres te lo voy a hacer Tu manito no te dejes entender, en la pobreza cesas de creer ¿Cómo es? Arriba quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Y caño, 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 pero recuerda que es perfecto y tú lo verás Tal vez sin cosas mejores y más, pero un cariño sincero no más Voy a verme, ¿cómo es? Me he olvidado eso que hoy dejas y me cambiará Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Venimos, vengo con un chanchón, porque al llegar la madrugada Yo me muestro en repuesto, con la copa dejo, porque la bella se ha puesto brava Al pinta en la madrugada, al puerto le dije adiós, mi alma se ha concojo Al darle mi desvelito, en él quedó mi vida, y todas mis esperanzas Mi bondad y mi amada, que nunca lo seré Hoy salgo a padecer, a rogar mundos extraños Y por culpa de un desunadaño que me dio aquella mujer Es así que fue mi amor y mi esperanza en esa vida El amor del alma un día que ha servido su pulpo Oye amor mío, si yo te quería tanto corazón ¿Por qué? ¿Por qué? La popa seco cantamos esto muchacho Amor eterno, tú me juraste, cariño eterno, yo te juré Oye, como al deber que me traicionaste, yo sin ser no más o menos Tú te vendiste como un esclavo por el dinero que te ofreció Y te casaste desinteresado, no con el hombre que te adoró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que llevo dentro del pecho la limonera de tu traición Mira que llevo dentro del pecho la limonera de tu traición Mira que lleva dentro del pecho Aquel dolor que dejó tu partida Quizás cuando estés en otro plazo te vas a acordar de mí Pero ya será muy tarde chiquitita Oye, 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 ya será muy tarde Y si algún día te desunizo cada momento lo besará Al darle el beso tu pensamiento por aquel otro siempre estará Como es, si tu marido te pide un beso, un beso puro con el amor Y te vas a acordar de mí En ese instante me trae el recuerdo por el dinero que te encontró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que llevo dentro del pecho la limonera de tu traición Mira que llevo dentro del pecho la limonera de tu traición Estás flotando en las noches como un llanto de los rambias Las notas que son recuerdos de aquella cordiona blanca Que rendara la bailarca donde los rambes y las huayas Se rendían a tu exilio y en el baile se floreaban Hoy ya no estás a la voz, tampoco en tus dos heras Aquella que fuera rengua con su voz y coraleña Pero ha dejado en la senda cual un claro testimonio A esta gran casa de Antonio que nunca la han de olvidar En las noches al sonar cuando la luna se adora Un tapecito y tu acordeona Así lo harán recordar Por un llamame bien mafeta La hacia el cielo su cantar ¡Vete, vete, vete, saludos, ayo! Porque la Selena Chávez Lo baila, lo baila ¡Eh! ¡Alla me quiero llegar a mi astuja! ¿Vivo? ¡Eso! ¡Ay, no ha funcionado, muchachos! ¡Porque mi amigo Juan Cento! ¡Sacando a la mano que tiene, muchachos! ¡Que siga, que siga la cola! ¡Y ahora! ¡Estaré con todo nomás! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, oh, oh! Chaman, para los dos años que alrededor de sus ranchos Doy vueltas como el caballo que una polla está buscando Así me voy quedando Así me voy quedando Largo, cobre y de mi caos Sin pincha pa' mi recaos Y mucho con quien chaparne Y si usted no quiere aparte Muchas le doy desgraciado ¡O,тata, che! ¡Está muy lejor! ¡Oh, Carmen Díaz! ¡Oh, oh, oh! De corquerito Y que más de todo Ay, amor mío Nunca, nunca pensé en corazón Señoras y señores Aquí está en chalas Nunca pensé que yo te iba a querer, como te estoy queriendo Nunca te vi, estabas ahí, esperando mis besos Nunca pensé que encontrar otro amor, sincero que me quiera Llegaste a mí, y a mí curaste mi dolor, y dejas de mentir a tu corazón Tu inocencia me enamoró, y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor, mentiró De tus ojos no llores más, y una lágrima Y que el instrumento soy, bailando Nunca pensé que yo te iba a querer, como te estoy queriendo Nunca pensé que yo te iba a querer, como te estoy queriendo Nunca te vi, te vi, estabas ahí, esperando mis besos Nunca pensé que encontrar otro amor, sincero que me quiera Llegaste a mí, y a mí curaste mi dolor, y dejas de mentir a tu corazón Inocencia me enamoró, y dejas de mentir a tu corazón En silencio nació el amor, entre los dos Que tus ojos no llores más, y una lágrima Que el instrumento soy, bailando En la noche del caño, dale que seguimos Dale que seguimos ¡Vaya! ¡Vecino! ¡Adiós! Cuando suena la arrancada, el caño de los murieres Sin uno queda sentado Y hasta el otro más amarrado Vendoza como cabrillo Para el criollo no hay miseria Baila, chupa y pega un grito Le dedico al club comercio donde trabaja un varón Que donó su profesión con cariño y espaldito Mucho hay que agradecerle A Don Julio por los murieres ¡Eso te lo hacía! ¡Vamos! ¡Vámonos! Si esta noche no te enamoras ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, nos vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Espectacular, eh! Se están portando de maravilla los bailarines, eh. Se acarera, dice. Ya en un rato va a venir, eh. ¡Muy bien! Muchas gracias a todos. Nosotros ya marcando la parte final porque Río Viejo nos espera todavía, Salabina. Y bueno, queríamos hacer apertura aquí en esta hermosa instalación del caño. Y, por supuesto, entregarles nuestras melodías. Vamos a cerrar en Salabina, si Dios así lo permite. ¡Sí, señor! ¡No vamos! Pero antes, agradecerle una vez más a la familia de la Silva, a Romina, a Roberto, a toda, toda la familia que nos ha invitado a nosotros para venir a animar este hermoso espectáculo. ¡Nos vamos cantando este viejo clave! ¡Gracias! ¡Amigo Ezequiel Caballero! ¡Sí, señor, maestro! A todos los changos del sonido. ¡Espectacular! Todos los changos que andan laburando acá arriba, eh. ¡Estamos grabando en vivo! ¡Estamos saliendo en vivo y en directo! ¡Lunita Santiago! ¡La voz de Campos Pacheco! ¡Con esto le decimos hasta siempre el caño! ¡No conseguí seguir lo que me debería buscar a mi chiquita, mi novia o mi mamá, y se trae, pero se fracasé. ¡Ay, mi lunita! ¡Yo me quiero volver! ¡A mi Santiago del Estero y ahí caño! ¡La palma salió! ¡Eno, Eno, 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 Eno! ¡Ay, ay, ay! ¡Una vez más! ¡Buen sentimiento! ¡Para que lo sientas, para que lo sientas, corazón! ¡Ay, lunita Santiago! ¡Tiene que ser poder y amor! ¡Ah, no triste y solitario! ¡Y dispuesto a regresar! ¡Ay, lunita Santiago! ¡Ah, la paz de la iglesia no se cumplió! ¡Quiero volver a mi pueblo! ¡Ey! 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 ¡Ay, mi lunita! ¡Yo me quiero volver! ¡Ey! 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 Ay, Lulita Sancia de ella, pide que te despego de mi amor Ah, yo te estoy solitario, y después va a regresar Ay, Lulita Sancia de ella, la regresión se cumplió Quiero volver a mi pueblo No conseguí lo que me iré a buscar Así quedaron mi novia y mi mamá Y se traen las, pero se quebracacé Ay, Lulita Sancia de ella, la regresión se cumplió Y se traen las, pero se quebracacé Ay, Lulita Sancia de ella, la regresión se cumplió Oye, mi ruido, cuando te vi con el brazo Como te vi con el aire y con el aire y para siempre, para siempre te perdí Lulita Sancia de ella, Lulita Sancia de ella, la regresión se cumplió Llegaron mi novia, Lulita Sancia de ella, la regresión se cumplió Y si aún desea un sueño, sin que cubriarme y contesté que sí Llegaron mi novia, Lulita Sancia de ella, la regresión se cumplió Un poco atrás, se soñó que duele a tu corazón Y que te di con él, tu miré la mano Un beso que dio, y le correspondía Después de perderte, en sus brazos bailando De la bella canción, que era mi preferida Desde aquel vino, pude verte feliz Con que diga tu amor, mi amor Para siempre feliz Es el espíritu de una noche en Santiago del Estero En San Pesay del Acero, en mi gente siempre está Tu grito, pago, lo raza, aunque tengo a tu encuentro Con tu encuentro, salvo y por suerte El tiempo no te ha cambiado Muchos amigos han ganado por tu gran sinceridad Hoy te quiero campear, a vos bailanos tan nobles Somos el rey de Villa Robles Somos el rey de la mensal Esto me saco caído más Porque me bajo a bailar con los cuatro del trópico Aguante El señor que nos bendiga a todos Chao, 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 chao Hasta aquí hemos llegado nosotros los alas Agradecidos Para los amigos, amigos, nos vamos Nos vamos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Que Dios me lo bendiga a todos Nos volveremos a reencontrar Y en otra ocasión Chao 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 Gracias Chao Chao ¡Gracias!